BMW Motorrad Club de Guatemala realizó una rodada en la celebración del Día del Cariño para celebrar el amor y la amistad biker, convocando a miembros del club e invitados a las instalaciones de tienda Alpinestars, ubicada en Plaza 20 Calle de la zona 10 capitalina. Desde muy temprano comenzaron a concentrarse bastantes bikers a bordo de sus hermosas motocicletas, quienes a su llegada fueron recibidos con un delicioso café por parte del personal de Alpinestars, invitándolos también a conocer la variedad de accesorios de su tienda. Asimismo, se tomaron un tiempo para inscribirse a la rodada y el desayuno que tendrían en el restaurante Conceptio en Antigua Guatemala. Minutos después, representantes del club reunieron al grupo de bikers para darle las instrucciones de ruta y algunas recomendaciones que debían seguir, así como recordarles el uso obligatorio de mascarilla. Luego se dirigieron a sus motocicletas y arrancaron sus motores para emprender este excelente recorrido que se desarrollaría por diferentes puntos como El Tejar, RN14 y Ciudad Vieja, hasta llegar al restaurante donde disfrutarían de un delicioso desayuno. Así que sin más, se dirigieron al lugar en caravana a bordo de sus motocicletas. Hola, buenos días, aquí mi nombre es Dula Zarrega, representante de tienda Alpinestars, contento de haber recibido al grupo BMW por la rodada del Día del Cariño, recibiendonos acá con una pequeña refacción y dándoles a conocer nuestros nuevos productos. Buenos días amigos de Pasión por las Motos, estamos este día celebrando el Día del Cariño y la Amistad con el Club BMW Guatemala. En esta ocasión vamos a tener un desayuno en Antigua Guatemala, para el cual vamos a salir en grupo de aquí de la tienda de Alpinestars, 20 calle. Vamos a tomar la ruta buscando la calzada calzada Roosevelt, luego buscamos toda la carretera buscando a Antigua y vamos a enfilarnos hasta Chimaltenango para entrar por la RN14, Ciudad Vieja y luego vamos a entrar al restaurante que tenemos elegido para esta ocasión. Esperamos que sea un colazo de compartir y de mucha convivencia con nuestros socios del club. Mi nombre es Carlos Mazariegos y vivo la pasión por las motos. Muy buenos días, saludos a Pasión por las Motos. Acá estamos a punto de salir a nuestro colazo del Día del Cariño, que va a ser en Antigua Guatemala. Estamos alrededor de unas 35 o 40 motos inscritos, algunos con sus esposas, novias, algunos solos y vamos a una actividad muy bonita, un desayuno en el cual vamos a compartir, van a ver rifas y vamos a pasar un día muy agradable, una mañana muy agradable. Agradecemos mucho a Pasión por las Motos el acompañarnos acá y un saludo a todos y feliz Día del Cariño también, aunque sea atrasado, pero con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.